Hola, soy Lorena Sánchez, directora internacional de ProChile y hoy estamos acá en la Feria Internacional Cial en París, Francia. Estamos muy contentos porque retomamos la presencialidad. Estamos hoy día con 33 empresas chilenas divididas en dos pabellones. Aquí en este minuto estamos en el pabellón de Agroindustria y estamos con 29 empresas del área de frutos secos y frutas deshidratadas. Con una tremenda presencia, un pabellón maravilloso y una gran, gran oferta chilena. También estamos presentes en el pabellón 4, donde también ahí tenemos una oferta variada de productos de innovación alimentaria. Tenemos unas mieles exquisitas de unos territorios específicos de Chile y productos también como trufa y mousse de algunos productos del mar. Así es que estamos muy felices de retomar esta participación en Cial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!